hola muy buenas tardes a todos espero que se encuentren bien pues les quiero compartir las tostadas que me estoy aventando de calabacitas con col sale las puedes nada más es sazonarlas con tantito aceite cualquier aceite es bueno yo le puse tantito aceite de olivo para que quedaran grasos y tas sí y la verdad es que está muy rico les puedes poner crema que eso lo que tú quieras no salsita nada más que como estaba ahí esa col un cachito de col y unas calabacitas que había comprado para hacer una crema y ya no la hice porque bueno hice otra cosa no de comer y pues ya como quedó dije no ponemos que las tire verdad y salió esta botana a ver vamos a ver dónde están para cambiar la no se ve pero a ver se alcanza a ver ahí mi raza las tostaditas no es gran ciencia verdad se ve digo le pueden poner cremita al quesito quedan de fibra bendiciones